Sí, 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 sí. Vamos a contar el por qué estamos ahí. ¿Por qué nos conocen eso? Bueno, sí, sí. Porque somos un par de notas. Es lo que somos, ¿eh? Un poquito. Un poquito de notas, ¿no? Un poquito. Cuidamos, nos bajamos, a la... a la ley, a la ley, a la ley. Pues eso es lo que vamos a contar, es lo que hacemos en nuestra vida. Somos un poquito de notas. Dale, 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 dale. En este juego, soy un canací, los dos de la resbala. Me convierto en mi amigo, asesino de la cuchara. Con Pedro y la tributa, los notarios del lugar, con un pegamento en el sentido. Es la canción de la muera. Somos más contagios, que carcanadas de ruedas, y gastarte más de riesgo, que el liberativo de ti. Y conseguimos su poder, y al final los dos de sura. Cuando en la reacción nos pasa cosas que me dicen así. Pero aquí, yo tampoco lo elegí. Tenemos días de esperanza, jodido, jamón yorki. Y cuando sigas tu mirada, sé lo que piensas de mí. Y a los dos de la esposa, que ya no va a ganar. Un 15 con sus copas, ha vuelto el barrio, y no trajo las frases en sus codos, quizás no le ha hecho la puta. Con un pegamento, lo sé, emoción de ir a poner, lo dejando de la buena. Y después de ver, joder, lo compienzo, soy un chota, si necesito, para el plazo, como una piedra, y a la franja con beso, hay lo mismo que fruta, como el anubio. Yo me siento que yo lo hago, para joder en el culo. Un tripapel, que te hacemos oligami, serán mayores pronto que hayas, y la proba, si me aburro, quiero chumper, me siento antes a la franja, yo me siento blanco, mando preparado, para empezar, en la mano, y con pata, y con rojo, 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 al fin de semana, y con rojo, con rojo, y con rojo, seume, y con rojo, que nosesta, si, este Madrid ha salido, y con rojo, y con rojo, si los marcha, y con rojo, y con rojo, si los marcha, si las matas, con las máscaras, sin más jabón, garota, que los bombustan, hasta tierra, oya, La gente se asenta, voy a euro, mirado, apuesta, apuesta, demuestra mi locura Yo mientras haré caminas con los jugos de basura ¿No estás? ¿Eh? ¿Acaso dudas de este pacto? Que con su voz me pita, con él llevando la vida al rango Mejora, no la llave del YouTube, en el morango de notas Si es que la verdad no lo sé, no queda usted Son días más que hacer como los niños Policía, que te ponen con cariño Un niño y un saludo desde el centro, manténgase despierto Un cuadro de notas a las fotos Un cuadro de notas a las fotos Si, 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 si Hombre